Con el pitazo de la locomotora encargada del traslado de la caña de azúcar, comenzó el acto de inicio de esta zafra en la empresa agroindustrial azucarera Arquímedes Colín en Bayamo, bautizada a la misma como Zafra del Honor. Presidieron el mismo Yanexi y Rodríguez Samson, primera secretaria del partido en Bayamo, Michael Espinosa Sosa, intendente de la ciudad Monumento, y Leticia Marrero, directora del Grupo Provincial de Coordinación de Azcuba. En el acto, se abanderaron los colectivos que intervienen en esta contienda, con el compromiso del cumplimiento del plan de producción de azúcar, mieles, alcoholes y de la entrega de energía eléctrica al Sistema Electroenergético Nacional. Concluido el mismo, se realizó un recorrido de las principales autoridades del territorio por la industria, la que se encuentra al 95% de las reparaciones y evaluaron los detalles que aún faltan para el comienzo de la molienda. Estamos preparando para una nueva Zafra, buscando las ineficiencias que tuvimos en la Zafra pasada. Se han ido realizando pruebas parciales, se ha molido un volumen de caña, se van probando equipos eléctricos, equipos tecnológicos, se están haciendo pruebas hidráulicas, tenemos también la producción de miel, que tenemos un plan de miel que producir, producción de alcoholes, aguardientes, que tenemos en la UEB Derivado, que también lleva aparejado mucho trabajo, porque las dos fábricas tienen que trabajar a la paz. También tenemos concebido para el año 2024 las labores de siembra de caña, que hay que recuperar la producción cañera, que es una de las cosas que se ha depauperado en el sector, y nosotros hoy tenemos la semilla garantizada para este periodo. Aparte de esto, también se trabaja en la pensión al hombre, que es algo fundamental, que lo hemos hecho en todo el periodo de reparación. La empresa cuenta con una fuerza de trabajo estable que incluye a más de 600 trabajadores. Para el corte, se prevé la utilización de ventas combinadas, ubicadas en los municipios de Bayamo y Bartolomé Mazó, donde en este último también existen tres brigadas de macheteros. Jesús Ebi, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Sistema Informativo de la Televisión en Granma.